La categoría de los pesos pesados sin lugar a dudas es de las más espectaculares en cualquier deporte de combate Ahora, si vamos a recordar los años 90's, tenemos que acordarnos de una cantidad de estrellas El protagonista de este video hizo 45 peleas De las 45 peleas, solamente 2 cumplieron con los rounds pactados De esas 45 ganó 40 y 38 de ellas terminaron por knockout Sus primeras 21 peleas, todas las ganó por knockout Su porcentaje de knockout es el 84.4% Y ha sido clasificado entre los 10 mejores pesos pesados por Boss Red en 12 ocasiones En búsqueda del título mundial, se tuvo que enfrentar contra hombres Que han sido catalogados como los mejores de todos los tiempos en la categoría de los pesos pesados Y cuando pudo conseguir el título mundial, tenía que defenderlo por primera vez contra Mike Tyson Y pues defender su título contra Mike Tyson, tendría un diagnóstico reservado Este hombre fue el único que enfrentó a Mike Tyson antes de caer en la cárcel y después de salir de la cárcel En busca de conseguir el éxito en su deporte, se enfrentó a situaciones muy complicadas Tuvo y ha tenido que luchar contra la depresión que lo ha tenido en circunstancias muy peligrosas Sin embargo, sus ganas de salir adelante, lo llevaron a conseguir lo que todo Pugil quiere llegar a alcanzar Así que, aquí está la historia de Frank Bruno Frank Inroy Bruno, nació el 16 de noviembre de 1961 Esto en Inglaterra Bruno tuvo una carrera relativamente corta en el amateur Sus 1.91 de estatura y sus 2.8 centímetros de alcance Lo hacían ver como alguien espectacular para pelear en serio Para ser un profesional Tenía el porte y las características que se necesitaban para que en la categoría de los pesos pesados Él fuera una persona brillante Frank Bruno insistiría para que su carrera profesional empezase pronto Así que el 17 de marzo de 1982, cuando él tenía 21 años, empezaría su carrera profesional Ese día, noqueó a su primer rival Lupe Guerra, un mexicano, caería noqueado en los puños del inglés Y así empezó a cosechar una gran racha Que llevó a que su nombre fuera nombrado como un gran prospecto Desde 1982 hasta 1984 Hizo un total de 21 peleas De las 21 peleas, todas las ganó por knockout La mayoría de peleas ganadas de Bruno Eran por knockout en el round 1 y el round número 2 En su historia habían quedado hombres de Inglaterra, Estados Unidos, México, Argentina, Uganda Y hasta un costarricense llamado Gilberto Acuña El récord se había convertido en algo impresionante Su pelea número 22 sería contra James Smith Un hombre que tenía también un total de 14 peleas De las cuales había perdido solamente la primera El resto las había ganado por knockout James Smith sería quien le quitó el invicto a Fran Bruno Estaba patada a 10 rounds Pero antes de que terminara ese último round Bruno terminaría noqueado por Smith Sin embargo, su racha había sido impresionante Pocos hombres han podido conseguir 21 knockouts en sus primeras 21 peleas Pero su vida seguiría y los knockouts se seguirían cosechando El primer hombre que le aguantó toda la pelea fue Billy Brown Y posteriormente a este encuentro Noquearía a Lucien Rodríguez Ganando el título europeo de peso pesado Bruno iría por el título mundial Se enfrentaría en su pelea número 30 Contra Tim Witherspoon La pelea contra Winterspoon Era por el título de peso pesado de la AMV Winterspoon tenía 27 peleas De las cuales había perdido solamente 2 Y eso que contra grandes rivales como Plinkon Thomas y Larry Horns A propósito, si quieres conocer la historia de Larry Horns El hombre que solamente Mike Tyson pudo noquear Te la dejo en las tarjetas y en la descripción Aquel día contra Witherspoon Frank Bruno perdería la pelea en el round número 11 Cuando cayó noqueado bajo los puños de Tim El 19 de julio de 1986 Y era su primera oportunidad por un título mundial que había desperdiciado En la siguiente pelea se enfrentaría contra James Tillis Frank Bruno noqueó a Tillis en el round número 5 En la pelea del 25 de febrero de 1989 Frank Bruno iría por el título peso pesado de la AMV CMV, FAV y The Ring Para este momento había un campeón unificado El hombre que había ganado todo desde 1986 El espectacular Mike Tyson Para estos momentos de la vida de Tyson Completaba 35 peleas En las cuales solo 3 se habían ido a decisión 33 de ellas habían sido ganadas por nocaut Era la segunda defensa de Mike Tyson Después de Michael Spinks Frank Bruno tenía 28 años Y estaba listo para hacerse campeón mundial Tenía el rival más difícil en ese momento Sin embargo Tyson Ya empezaba a mostrar Que su vida estaba cambiando pero para mal Hacia poco había estrellado su vehículo de alta gama Y venía a recuperarse de una fractura en su mano Mike Tyson para este momento Estaba presentando algunos inconvenientes Pero no había perdido su invicto De todas formas Frank Bruno perdería por nocaut En el round número 5 Bruno sería uno de los últimos hombres Que conocieron a Mike Tyson En su esplendor Ese Mike Tyson Que venía desde 1985 Hasta el 89 Los años derrados de Mike Tyson Los tengo en detalles En un video que te dejo en las tarjetas Y en la descripción Bruno perdió la oportunidad de ser campeón mundial Tyson seguía afirmando que era un campeón sólido Después de noquear a Bruno Sin embargo no sería la primera vez Que estos dos hombres se enfrentaron La carrera de Bruno por buscar un título mundial Tenía que seguir Noqueó a José Rivalta Uno de los hombres que más batallas le dio a Mike Tyson Esto en 1992 Hasta que en 1993 Bruno que completaba 40 peleas Iría por el título pesado de la CMB Era la tercera oportunidad que peleaba por un título mundial Pero tenía frente a él Un hombre durísimo Léanos Luis Luis noquearía a Frank Bruno En el round número 7 Bruno perdía la tercera oportunidad de ser campeón mundial Sin embargo Aquella derrota no lo llevaría a rendirse Porque siguió buscando el título mundial Derrotando a Jesse Ferguson Rodolfo Marín Mike Evans Todos tres por knockouts En 1995 Ese mismo año del 95 Pero el 2 de septiembre Se enfrentaría contra Oliver McCarl El hombre que tiene una historia muy peculiar Que hasta un día Terminó llorando una pelea De la cual tengo un video En este canal Ese día Frank Bruno Ganaría la pelea McCarl Después de 12 rounds Aunque la pelea fue por decisión unánime El inglés Había podido alcanzar El título mundial Era la cuarta oportunidad Que iba por un gran título Y esta vez Logró conseguirlo Completaba 44 peleas De las cuales había ganado 40 38 por knockout Frank Bruno Tenía números espectaculares Sin embargo Tendría que defender su título Contra un hombre Con el cual se había enfrentado Algunos años antes No me quiero imaginar El rostro de Frank Bruno Cuando le dijeron Que había ganado el título Pero que le tocaba Defenderlo contra Mike Tyson Tantos años buscando el título Tantos años buscando el título Y tener que defenderlo contra un monstruo Un monstruo Que salía de la cárcel Con ganas de conseguir un nuevo título mundial Tyson había ganado dos peleas Para ganarse el derecho Para pelear contra Bruno Mike Que estaba como una bestia Su vida íntima Ya era una locura Aquella noche Sacaría los puños Toda la rabia que tenía Y le ganó a Frank Bruno Consiguiendo el título mundial WVC Después de que en el tercer round El árbitro se interpusiera Y no dejara Que Mike Acabara puños a Bruno Frank Bruno En su primera defensa Perdería su título mundial Aquel día Frank Bruno Después de 45 peleas Decidió retirarse Pues no había nada más que hacer Había conseguido el título mundial Y lo había perdido Contra el hombre más importante Del momento Ya tenía 35 años Y ya no quería estar más ahí Sin embargo Habían cosas personales Que le atormentaban Bruno Ha tenido que soportar Los problemas de salud mental La depresión Ha sido una constante En su vida Ha estado recluido En clínicas Para mejorar su salud mental En varias ocasiones Sin embargo Hoy en día Rondando los 60 años de edad Frank Se muestra De una forma muy atlética Y sigue siendo Un hombre muy importante En los eventos Bosísticos En la categoría De los pesos pesados Nunca será olvidado Si te gustó esta historia Suscríbete Nos vemos en el siguiente video Si Dios lo permite Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!